Buenas noches, bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy estoy con Agustina Ojea, jugadora del Deportivo Armenio. Mi nombre es Valeria Coyalti y estoy representando Deportes 2022. Bienvenida Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Sí, muy bien. Qué bueno, nos contenta saber. Bueno, comencemos a hablar un poco sobre ti, sobre cómo comenzaste con el fútbol. ¿Cómo te diste cuenta que esta era tu pasión? ¿Esto te gustaba? Me gustaban todos los deportes. Empecé a jugar en el poli y me recomendaban ir a clubes, pero yo no podía por el tema del colegio, eran los horarios. Y recién este año empecé, el año pasado. Qué bueno. Y de todos los deportes que has practicado, ¿cuál es el que más te gusta? Sí. Qué bueno, nos alegra saber eso. Un vecino me había... ¿Cómo? Que un vecino me quería llevar a un club, pero no podía, no me daban los horarios. Y conocí a otro amigo que me recomendó armenio porque es de T.I. Y tuve que dejar ese colegio y me fui a otro colegio. Claro. Tengo entendido que juegas para la selección femenina del Deportivo Armenio, ¿no? Sí. Ok. ¿Y te ha gustado estar ahí en la selección, el club? ¿Qué opinas de ellos que nos puedes decir al respecto? Perfecto. Es muy bueno. Por suerte me dieron la chance de entrar y jugar. Ok. Perfecto. Entiendo. ¿Y tu familia en esto de... pues del deporte? Entré. ¿Te ha apoyado? Entré. Sí, me apoyaron. Ellos querían que empiecen, pero como el tema del colegio, también no les gustaron que deje ese colegio, porque me quedan dos años nomás para terminarlo. Claro. Y va a la técnica yo. Ok. ¿Y aún sigues estudiando? Sí. En una media. Ok. Vale. Perfecto. Bueno. ¿Cuáles son los últimos logros que has tenido en el Deportivo Armenio? Sabemos que es reciente tu llegada, pero ¿cuáles son los logros tanto colectivos como personales que has tenido en el club? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Aprendí mucho porque no tenía ni idea de cómo jugar de once. Siempre era jugar de cinco. No sabía ni qué posición jugaba y me ayudó mi DT Diego González a jugar de enganche o de volante, porque no tenía ni idea de cómo jugar en cancha grande. Siempre me acostumbré a cinco. Claro. Y ahora es, ahora que juegas en un equipo de once, todo es diferente. Qué bueno que hayas aprendido y qué bueno que sigas aprendiendo cada día. Claro. Y además de, bueno, de aprender a jugar en un equipo grande, ¿qué logros has tenido? ¿Cuál es tu mayor momento hasta ahora en el Deportivo Armenio? He de aprender todos los días porque también no iba mal en todos los partidos, pero tuvimos una victoria nomás. Pero no había aprendizaje. Éramos todas chicas nuevas, no teníamos que entender. Es mi primer año. Claro. ¿Y retomaron las pruebas? Tengo entendido que este lunes comenzaron nuevamente con los entrenamientos, por lo que pude, pues, un poco de leer, investigar. ¿Ya has comenzado a jugar? No, porque fui al traumatólogo y me dieron una semana de reposo. Vale, tienes una lección. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de eso? Ahora el lunes. Me guincé los dos tobillos jugando en cancha de once. Claro. Lamentable, pero lo bueno es saber que pronto ya puedes volver a jugar y que te vas a recuperar. Claro. Me dieron una semana hasta el lunes no ver y ahí intentar probar y rependarme todos los días hasta pronto. Buenísimo. ¿Y cuándo arranca la temporada de partidos, de juegos? No tengo ni idea, pero me parece que van a estar amistosos en febrero y piense en marzo, seguro. No. Vale, entonces ahorita están como en una especie de pretemporada, ¿podrías decir? Ah, sí. Sí. Ok. Entiendo, perfecto. ¿Qué aprendizaje, además de toda la experiencia, te has llevado del Deportivo Armenio con tus compañeras? ¿Qué te has llevado para la vida en general? Mi compañera son las que también más me ayudaron en jugar y estar ahí pendiente, estar todo el día entrenando porque a veces no tenía ganas de entrenar y tenía que seguir yendo a entrenar para jugar los partidos. A veces que te bajoneaba, que perdías los fines de semana, pero ellas estaban ahí para apoyarte y seguir entrenando. Han sido un gran apoyo para ti. Qué bueno saber eso, Agustina. Me contenta mucho que las hayas tenido como apoyo. Y que ellas te tengan a ti, claro. A ver, ¿qué más podemos contar? Ya vamos a finalizarnos. Son tampoco tantas preguntas porque ya nos has dicho casi todo lo necesario. Sin embargo, me gustaría que me hablaras un poco de qué te gustaría mejorar, cuáles consideras que son tus virtudes en este momento. Y, bueno, ¿qué te gustaría mejorar para esta próxima temporada en el 2022? Y el físico ahora nos mandó a hacer, el mes pasado nos mandaron a hacer entrenamiento a full, tener más velocidad y esas cosas. Entiendo. Entiendo. Ok. Muy bien. Y hay buena, claro, al cieno en los huevos. Exacto. Para que puedan seguir teniendo victorias. Eso también me ayudó mi profesión, que siempre me sentía en los partidos que nos aguantaba más. Ok. Siempre terminaba para ti y yo le contaba cómo me sentía y todo eso. Entonces, tu profesor también ha sido un gran apoyo, ¿no? Para esta, para tu carrera en el fútbol, básicamente. El entrenador físico. El entrenador físico y mi director técnico siempre me estuvieron ahí insistiendo. Qué bueno. Siempre se preocupaban y todas esas cosas. Claro, siempre busca lo mejor. Para que des lo mejor de ti. Buenísimo, excelente. ¿Alguna meta que tengas para este 2022? No solo en el fútbol, sino en tu vida en general. Que nos quieras compartir o algo adicional que te gustaría decirnos. Lo bueno que quiero es terminar el colegio y tratar de salir en posición mejor con Hermenio. Mi sueño, obviamente, es salir campeón. Vale. Y esto, el fútbol, ¿lo ves como algo que quiero ahora es terminar el colegio? Claro, eso es lo más importante en este momento. Son tus estudios. Obviamente el fútbol, pero tus estudios, pero que, por lo que me estás diciendo, son lo más importante y me parece excelente. Y en cuestión del fútbol, ¿tú ves esto más como un hobby? ¿Lo ves más como algo para dedicarte el resto de tu vida? ¿Para hacer de esto algo más profesional? Sí, el que va a llegar, porque me gusta mucho el fútbol. Mi sueño es seguir jugando a la pelota. Ok. ¿En qué posición estás jugando actualmente? Ahora de 8, volante izquierdo o derecho, depende. Ok. Me gusta los dos lados. Entiendo. ¿Qué esperas para los próximos partidos? Estar más enfocada y más entretenida, o sea, obviamente quiero ganar, no, pero no sé cómo explicarte. Ok. Que estemos más ahí, más atentos a lo que hacemos y jugamos y todo eso. Tener un partido más dinámico, dirías tú. Claro. Entiendo. Seguro con constancia de esfuerzo, eso se logra. Sí. Bueno, Agustina, no sé si tienes algo más para decirnos, alguna otra cosa que nos quisieras compartir. Sí, por ahora eso es todo, entonces podemos finalizar con la entrevista, no sin antes darte las gracias a ti por tu tiempo, por compartir un poco de ti, de tu experiencia en el mundo del fútbol. Bueno, y sin darle las gracias, no nos podemos despedir sin darle las gracias a Deportes 2022 por la oportunidad. Espero que... No, gracias a ustedes y a Deportes 2022 por darme mi primera entrevista, bien, aunque a tú. Qué bueno. Espero que te haya gustado la entrevista y que, bueno, que tu carrera en el fútbol y tu... Que sea siempre tu deporte favorito y que prosperes mucho en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.